Bueno Jorge, presente como siempre en los remates de Urcada y Alvelo, hoy con una linda ternerada, contaros un poco qué trajiste hoy a Raúl. Bueno, trajimos de Las Pedras, 155 terneros, en tres lotres, realmente anduvieron muy bien, se lo compró un señor solo que andaba buscando Hereford, realmente muy bien vendido, muy bien martillado y muy bien defendido por Sizzini y por Robles y por Urcada, realmente un gran remate, un gran remate. Mucha hacienda pero también el acompañamiento de muchos compradores, había manos de todos lados. Sí, había por supuesto las tradicionales, algunas más, es decir, realmente un remate muy picante para el momento, es decir, esto veremos con el tiempo porque cambia todo tanto todos los días que lo que hoy es extraordinario o lo que hoy no es tan extraordinario, cambia de un día para el otro, pero realmente hoy es un remate para destacar, es un remate que en muchos lotes pisó los 70 pesos, el kilo, es decir, con quilajes de 200 kilos, realmente creo que es muy bueno, y 60 pesos con quilajes muy, muy significativos, comprados por gente general belgrano, que realmente, es decir, son muy picantes. Hablabas de los animales pesados, hablamos que se llegaron hasta los 70, pero picando los terneros de 250, 260, cerca de los 60 pesos. Sí, sí, no, no, es 60 pesos, no, y bueno, en el remate de gordo, con vaca de arriba de 600 kilos, con 50 pesos con 80, realmente lo que va a tener que pensar los productores, empezar a comprar vaca preñada porque la relación vaca gorda, vaca preñada, con el tema de la exportación, es una relación muy positiva para reemplazar vaca gorda por vaca preñada. ¿Crees que se están metiendo bien preñados a la balanza? Creo que sí, creo que desgraciadamente sí, porque las obligaciones de la gente, es decir, hacen casi imposible el crédito, el crédito aún en los bancos oficiales que tratan de ayudar, lo que pueden, son tasas imposibles de pagar para la producción agropecuaria. Gracias.